Hola amigo huerto aquí reportándome desde la Ciudad de México. En esta ocasión te traigo mi cosecha de lo que es chilacayote y calabaza. Las calabazas son una de las verduras más consumidas a nivel mundial. Su infinidad de variedades y usos las hace una increíble adquisición a nuestro huerto. Desde hace cientos de años la calabaza ha formado parte de la agricultura mexicana. La calabaza es una de las tres principales hortalizas de la milpa. Una de sus funciones es cubrir el suelo para evitar que se evapore el agua. Existen miles de variedades de calabazas. Las más comunes en México son las calabacitas o calabacines y calabaza de castilla. Las variedades calabacina o calabacita. La más conocida en México tiene un olor verde claro oscuro y en algunos lugares también las encontramos amarillas. Su forma es redonda y alargada. Se consumen tiernas para guisados o sopas. La calabaza de castilla. Su tamaño es grande. Se cosecha cuando está completamente madura. Su cáscara es gruesa. Se consumen las semillas y el fruto. El chilacayote. Esta variedad es trepadora. Su forma es redonda de color verde oscuro y pinta. Usualmente utilizada para hacer dulces. Las calabazas se pueden cultivar en primavera u otoño dependiendo de la variedad. Lo más común en México es cultivar las calabacitas en primavera. Las semillas de calabaza son de color café claro, ovaladas y planas. Su tamaño varía dependiendo de la variedad. La siembra de la calabaza usualmente es directamente en el suelo, aunque para asegurar una buena germinación y evitar que los pájaros u otros animales se coman las semillas, podemos utilizar un semillero. Para el semillero debemos de realizar una mezcla del suelo y composta, que tenga un buen drenaje y no se compacte. La distancia entre semilla es de 6 a 8 centímetros. De esta manera las raíces tendrán espacio para desarrollarse. La profundidad de la semilla es 3 veces su tamaño. Puedes colocar una o dos semillas por espacio. Al terminar de sembrar, cubre las semillas con composta u humus. Riega. Podemos cubrir el semillero con un poquito de papel periódico para que guarde su calor y humedad. Las semillas comenzarán a germinar entre los 6 y 10 días. Recuerda que la humedad del semillero es muy importante para obtener plántulas fuertes. El trasplante de la calabaza será cuando las plántulas tengan el segundo par de hojas verdaderas. Primero hay que preparar un espacio donde vamos a trasplantar la calabaza. Necesitaremos un suelo flojo con composta y buen drenaje. Por lo menos 40 centímetros de profundidad para que las raíces tengan espacio para crecer. La distancia entre las plantas depende de la variedad de la calabaza. Las calabazas con crecimiento determinado podemos sembrarlas a 45 centímetros de distancia. Mientras que las calabazas de crecimiento indeterminado necesitamos más espacio. 60 centímetros entre plantas. Si tu huerto es en camas de cultivo puedes dejar un metro entre hileras de plantas. En este caso yo sembré solamente dos calabazas y dos chilacayotes porque la verdad se extienden mucho. Para los cuidados en tu huerto yo te recomiendo que el suelo se debe de mantener húmedo. Evita mojar las hojas de las plantas y sus flores para evitar algunas enfermedades. Si el suelo forma una pequeña corteza dura la tienes que mover, romper para que se pueda oxigenar el suelo y esta absorba mejor el agua. Elimina todas las malezas para evitar que compitan por el espacio y los nutrientes. Quita las hojas viejas y amarillas de la calabaza con mucho cuidado de no maltratarla. Y mientras las plántulas estén pequeñas pues yo te recomiendo cubrirlas con una botella si siembras directamente o si siembras en semillero pues ya trasplantar ya que haya agarrado más fuerza. La calabaza la puedes asociar con el maíz, frijol o el mastuerzo. Evita la sembrar con papa. En el primer ejemplo yo te muestro una calabaza sembrada en un costal. Esa es a siembra directa porque directamente se está cubriendo y protegiendo con el costal. Solamente que tiene un menor crecimiento que cuando es en el piso. A siembra directa en el piso. En cuanto a algunas plagas o enfermedades comunes de la calabaza tenemos algunas larvas conocidas como orugas que en su fase juvenil realizan la metamorfosis en esta planta y si la consumen. El minador de hoja que es una pequeña larva que crea galerías en las hojas de las plantas y les quita el espacio para realizar su fotosíntesis. El pulgón que se alimenta de la savia de la planta. La mosca blanca que es el insecto pequeño que transmite diversas enfermedades. La cenicilla es la enfermedad más común de las calabazas. ¿Cómo se pueden controlar estas? Yo te recomiendo que la controles con una de cocción o preparado de cola de caballo. Es buenísima y te mantiene la planta fuerte. ¿Los beneficios de la calabaza? Pues sabemos que las calabazas son una excelente fuente de fibra. Contienen vitaminas A, C, E y B, potasio, cobre, hierro y fósforo. Consumir una taza de calabaza al día provee los requerimientos diarios de la vitamina A. También es un antioxidante y antiinflamatorio. La semilla de calabaza aporta magnesio y beneficia en la salud cardíaca. El CIN es para el sistema inmunológico, entre otros beneficios. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. Es una excelente opción para una dieta blanda y para calmar molestias intestinales y diarrea en perros. Si deseas. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. La calabaza tiene una alta cantidad de fibra y contiene potasio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!